Señores, tenemos cada vez más noticias de lo que está sucediendo en Venezuela. Mucha atención. La CIA habría hecho un trato con grupos rebeldes para lograr la salida de Nicolás Maduro. Por ahora, Iván Márquez, jefe de la disidencia vinculada a Maduro, reapareció en la mañana de ayer en un video junto con cerca de 20 hombres armados. En la grabación, Márquez declaró que era el Día del Derecho Universal de los Pueblos a la Rebelión Armada y expresó que el objetivo es el mismo, la toma del poder para el pueblo y las dos vías para lograrlo son también las mismas, la vía de las armas y la vía del Gran Acuerdo Político Nacional. Pero esto parece ser solamente una cortina de humo, ya que los otros grupos rebeldes han acordado de forma silenciosa con organizaciones internacionales como la CIA derrocar a Nicolás Maduro junto al pueblo para lograr una libertad y democracia en Venezuela. Por supuesto, esto ha sido negado tanto por Washington como por el gobierno de Juan Guaidó y el gobierno colombiano de Iván Duque. Pero es obvio que miran para otro lado. Una estrategia se está utilizando para combatir a Maduro con lo mismo que él trajo a Venezuela, los grupos rebeldes. ¿Cuál sería la recompensa? Si sacan a Maduro, se quedan con todo el territorio y el negocio de Marquez y Santrich e incluso con el negocio que le tocaba a Nicolás Maduro. Hablamos que se quedarían con el 100% de las ganancias y estamos hablando de un negocio de miles de millones de dólares. Por supuesto que esto es muy posible, ¿verdad? Si Maduro no logra con la FAM o con la FAES desarticular al otro grupo rebelde, entonces el vencedor de seguro será ese nuevo movimiento que tendría el apoyo disimulado de estas fuerzas de Estados Unidos, Colombia y Juan Guaidó. Recordemos que antes los Estados Unidos han dotado de armas a otros grupos para que ayuden a derrocar a otros gobiernos. Eso se ha hecho en el pasado y es algo que se estaría haciendo ahora en Venezuela. Algo que quizás Maduro no vio venir. O sea, un grupo de soldados que en busca del control de los negocios ilícitos darían un golpe para que Maduro sea sacado de Miraflores. Parece un gran negocio y parece una muy buena jugada de los aliados por el momento porque si están financiados por estas grandes potencias, por el presupuesto que van a vencer. Y también es por ello que superan a la FAM en armamento e incluso en naves de combate. Recordemos que estos grupos tienen tanto dinero que compran flotas de aviones, flotas de buques, botes y submarinos especiales que tienen hasta el costo de medio millón de dólares. La oposición venezolana consideró que estos combates que se han vivido desde el fin de semana en la región fronteriza con Colombia, entre militares y grupos armados, dicen que han identificado a todos estos como los disidentes que están involucrados con Nicolás Maduro. Julio Borges, por ejemplo, afirmó que el gobierno y sus alianzas con criminales suponen la mayor amenaza para los venezolanos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la región. Como consecuencia de estos combates que ha tenido como escenario el estado de Apure, centenares de vecinos de la zona han tenido que huir de allí. Pero todo eso terminaría una vez que los grupos que pactaron con las entidades de los Estados Unidos como la CIA y la inteligencia colombiana logren cumplir con su compromiso, que sería la salida de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores. ¿Tiene sentido esto que han estado hablando varios analistas en conflictos? Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.